Y para este chili vamos a necesitar, yo voy a usar un cuarto de libra aproximadamente de carne molida, pueden usar la que ustedes más gusten, en este caso la estoy usando de polvo, una cucharadita de sofrito, una cucharadita de ajo, una cucharadita aproximadamente de salsa de tomate, si quieren que quede más caldoso le voy a usar un poquito más, un cuarto cucharadita de sal, un toquecito de cayenne o chili o el picante que gusten, a gusto puede ser el que ustedes quieran, como les dije, un poquito de pimienta y para darle color un toquecito de chocolate, aquí podríamos usar inclusive media cucharadita o algo así. Vamos a echar, yo voy a echar solamente dos cucharaditas de aceite, esta es canola, pero ustedes pueden utilizar el que mejor quede el pieno, le puse el fuego alto para que avance a calentar, le voy a añadir la cucharadita de ajo, la cucharadita de sofrito, que el sofrito es básicamente moler, recao, ajo, cebolla y otros ingredientes que pueden mezclar, eso es típico de aquí de mi país, voy a ir moviendo con una cuchara, para que se vaya sofriendo un poco, es importante que no lo dejen quemar, no les va a saber bien, voy a añadirle la salsa de tomate, yo la he hecho más o menos a ojo, yo empiezo que le eché aproximadamente un poquito más de las dos cucharaditas, porque tampoco es tanta carne, en este punto le voy a añadir la carne, voy a añadirle el cuarto de cucharadita de sal, yo le voy a añadir algo así de lebrut cayenne, porque esto pica bastante, y vamos a empezar a integrar todo, le voy a añadirle la cucharadita de chocolate, le voy a bajar el fuego medio, y voy a empezar a integrarlo todo, ahora que yo lo tengo en este punto, puedo echarle un poquito de agua, para que quede con un poquito más de caldo, o, simple y sencillamente, en mi olla que son lifetimes, pues la cierro, y el mismo va a crear un poco de líquido, cuando esté totalmente le voy a mojar, así queda, y nada, se lo he hecho por encima al caramel, como ya lo vieron muy posiblemente en el video anterior, de la semana pasada, y nada, espero que les guste, que les den like, que se suscriban a este canal, y nos veremos en un próximo video, bye!